Música Te torgio un ligama Te sai achar a puta que xa Te xa na foto muro Te xivo que el matuz ataba A itzará Chacho caminó Que toque dame muro ilo ilo Muro ilo Chacho caminó Tu xa ni xa pa giro Muro ilo Tanakhantil és állá Música 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 Que tú que tapé muro y lo y lo, muro y lo, chacho camímo Tú ya no es la vida, muro y lo, o y lo, a no cante lejala Te mande socha y te quiero, te dores y olí brahama Que na na chula maru camímo Fogd a kezem, emagyén összetartozum Tudom, boldoguk lesünk, ameddig jártan együtt vagyunk Que me tutka más Altyazı M.K.